No hay algo más, más preciado que sentirse así Ser nada más, sin temores que acompañe a tu soñar Ser nada más y nunca olvidar Siempre es tu bueno, es tu libertad Hola gente, ¿cómo andan? Nosotros los queremos invitar este domingo 2 de julio A partir de las 15 horas vamos a estar tocando en el Paseo del Viaducto Que queda a metros de la estación de Sarandí Ahí vamos a estar compartiendo con un show infantil de Martín Silva Esto lo organiza la Secretaría de Cultura de Avellaneda Y hay feria y también cositas ricas para comer Así que bueno, ahí les esperamos Es la entrada totalmente gratuita, es el aire libre Así que bueno, vamos a compartir un poquito de folclore Nos vemos